Vale, continuamos con el del Ring, episodio 2, y lo dejamos aquí en esta hoguera en la cual tenemos que subir de nivel, obviamente. Hablando de mente que... Ah, vale. Esto sube PC y... Pues en resumen, hicimos un par de dungeons, diría yo, o una, y en otra había un pequeño cofre. Ah, esto es para subir la defensa, me sirve. Pero es que solo podemos subir un nivel. Vale, pues subimos un pelín de defensa, un puntito, y ya iremos progresando un poquito más. Es que claro, se nos queda siempre a nada para el siguiente nivel. En esta mesita descubrimos que se podía mejorar las armas con ciertos materiales, y este man, imagino... Ah, que las almas también son el dinero. Vale, pues si vamos a comprar, importante, esto que amplía el catálogo de los objetos que podemos craftear, y una antorcha, porque luego no se ven ni mierdas en las dungeons. Así que nos puede servir. Vale, ¿cómo se hace para equiparme la antorcha? Aquí está. Espero no equivocarme en pelea, porque si sacamos la antorcha, estamos vendidísimos. Vale, no he descubierto todavía el cómo se equipaba esto con lo de la Y. Y luego, como para hacer el cambio a dos manos, que es manteniendo la Y, y luego poner esto así, con el R. Vale, pues aquí debería poderse equiparlo del caballo, pero no he visto tal menú todavía. Debería investigarlo un poco, o pasáis como de la miércoles. O están aquí el tema de los dedos y cosas raras. Y pues las cosas que vea que no son de utilidad, debería venderlas. Vale, tenemos una bomba, importante saberlo. Esto es lo que desbloqueamos en el episodio anterior en un cofre, que es para cambiar el arte del arma, lo del pisotón. Y ya descubriré cómo se pone. Vale, guardamos aquí otra vez, por si la hay moscas. No sé si se guarda aquí, en verdad. No hay un menú de guardar. Vale, imagino que al quitar el juego, te preguntará, ¿quieres guardar? Y entonces diremos sí. El problema es que sigue teniendo el juego, pues los tirones, hasta que no salga un parcho o algo para que no pasen esas cosas, seguiremos con los tironcillos. Pero bueno, not bad, ¿no? Hombre, en el episodio anterior sí que se notó en la parte, bueno, y ahora también. Donde estaban los perritos, ¿os acordáis? En la dungeon aquella. Toma, toma, toma. ¿Qué hace desenrollar? What the fuck? No me da nada. Pues nada, vamos a seguir investigando un poco, más que nada, por el tema del nivel. Porque ya hemos visto que había alto pos, al que no nos podemos enfrentar todavía. Porque nos parte la madre. Eso, encontrar armas mejores. Y armadura mejor. Porque nos one-shoteaba directamente. Bueno, hay mucho mapa que explorar. Así que en este tipo de juego ya sabéis lo que suele pasar, ¿no? Ya sabéis, ya sabéis dónde voy. Pero bueno, vamos a subir por aquí. Imagino que reventando el primer boss debería darnos algún arma o algo nueva. No lo sé, pero tampoco tengo ganas de ponerme a luchar contra él y que me reviente 80 veces. Porque esto se queda grabado, gente. Vale, esto es el principio del juego. ¿A dónde estamos yendo, la verdad? Bueno, estamos farmeando, ¿no? De todas formas, vale, el tío sigue ahí. Deberíamos... Mira, voy a guardar aquí y lo vamos a intentar. Qué leches. Si nos parten la cabeza, pues vamos a aprender. Porque estos juegos ya sabéis cómo son. Que si no te matan 50 veces, no te matan ninguna. A ver, ¿cómo se quitaba esto así? De todas formas, agradecería que los comentarios... Es que esto lo estoy grabando de seguido. Los comentarios, si me podéis poner cómo se cambia la mierda esa del caballo. Pues lo cambio ya para próximos episodios. Vale, hacer que pase el tiempo, no... Hablar con Mel... Ah, vale. Esto para qué me sirve. Esta te da consejos de dónde ir o qué leches a ver. Vale. Ah, vale, vale. Que sigamos... Entonces es un poco como... Vale, habrá que ir a los árboles esos, ¿no? Es un poco como... ¿Cómo se llamaba el juego? Este Shadow of the Colossus. Que te apuntabas con la espada. Y salía un rayo y el rayo te decía el camino. Aquí no es tan cantoso. Imagino que sí. Será ir a los árboles. Ahí tenemos uno. Allí tenemos otro. Allí tenemos otro. Y conforme... Ah, vale. Estos rayos, ¿no? Vale. Te va indicando sutilmente... El camino a seguir. Bueno, me sirve. Si me meto en peleas... Quiero hacerlo sin almas... Porque ya sabéis lo que jode perder las almas en ese tipo de juegos, ¿no? Plan, tenía 80.000. Podía haber subido 25 niveles, pero... Me ha matado este puto y luego me ha vuelto a matar. Vale. Pues saltamos por aquí. Empiezo la pelea. No, 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 hombre, no. Bullying no. Bueno, ya estaría, ¿no? Me ha comprimido en rare. No me ha dejado ni levantarme. Se levanta muy lento este muñeco, ¿eh? Bueno, pues 58 almas que perdemos. Que tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero ahí están. Por eso es mejor primero gastar... Hasta la última que tengas. Vale. Sí, que recupera las almas, ¿no? Y luego hacerse a los controles. Que esa es otra. Que aquí se puede saltar. Aquí se puede hacer cosas. Vale. ¿Dónde me ha aplastado? Ahí. A ver, señor. Volteretas. Por the win. Recupera 57 almas. Vale. El ataque rápido. Bueno, rápido, no fuerte. Es muy lento. Y este tío es muy rápido. No sé cómo hará. Será el primo de... Yobu. Yobu. De Sekiro o algo. Pero... Es rápido que te cagas. Igual no debería llevar el arma a dos manos y llevar más el escudo. Aunque este escudito de madera no creo que me proteja de una mierda. Pero lo vamos a intentar. Le vamos a dar unos tries y si no puedo, pues no puedo, gente. No vamos a forzar la máquina porque... Yo sé que hay gente que se ha puesto cabezona y se ha tirado aquí tres horas. Pero nosotros no vamos a estar aquí tres horas ni harto de sopa. A ver, a ver, a ver. Yobu me te saca pingas. Vale. Le quitamos 90 con el golpe fuerte. No pinta worth it. No, esto no. Perro. ¿Qué haces? Vale. Gasta un vial a lo tonto. Vale, quiero hacerle stagger. O me lo hace él a mí. Sé que haciendo el ataque con salto hay posibilidades de que se stunee. Pero no va a pasar. Le quitamos muy poco con este arma. Yo creo que no estamos a la altura. Yo no soy un no-hitter de esos. No soy chuso montero. Así que no es peligro en cosa. Yo creo que hay que venir con nivel 20 o algo así a este muñeco. Y con un arma que no sea esta. O esta la que empezamos el juego, gente. No sé si tendré más armas. Seguramente sí. Pero no he hecho por mirar. Vale, aquí este pedrusco no me gusta para luchar. Es que fijaros la vida que nos ha quitado de una. O sea que hay que meterle como 20 o 30 de estas. Para quitarle la mitad de la vida. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que aquí nos podemos ir yendo ya. Vale, estaba más atento al loot que a otra cosa. No se puede. Con tres viales yo lo veo imposible. Al menos por ahora. Vale, no lo ha explicado. Yo creo que ya como chista ha estado bien. Pero no podemos. Al menos hasta tener un arma más competente que esta. Pues nada, adiós a las almas. ¿No? Qué bien. Y luego eso. Que por mucho que suba tal. Si no tenemos un arma mejor. Es tontería subir de nivel. A ver. Nos podemos teletransportar. Y deberíamos tirar por aquí. Por el simple hecho de investigar. A ver qué hay. Pero bueno. Nos indica en el mapa la dirección a la que hay que ir. Que es más o menos por aquí. Bueno, nos pone directamente una sutil flecha. Pero. No quiero ir por ahí. Porque por ahí necesito más nivel. Vale. Cueva de tal. Vamos a ir aquí. He perdido las almas. Sí. Pero bueno. Me da igual. Y a buscar más puntos de estos. De gracia. Que se llaman. Vale. Aquí podría liar la parda. En plan así. Es que yo he visto en. En la demo. Que esto tenía un cofre. Joder. Y tú por chivato. Madre mía. Es que vienen. Vienen. A ver. A ver. A ver. A ver. Nos calmamos. Nos relajamos. Vamos a meditar un poquito este combate. Vamos a meditarlo. Ostras. Que me matan al caballo. Bueno. Que me matan a mí. En general. Pues nada. Nos lo ha explicado. Y de esto van los souls. De morir un poquito. el último lugar de gracia que creo que es donde hemos hecho TP oh, fijaros una especie de tortuga gigante vale, ¿dónde están mis almas? aquí recordad que se puede saltar bueno, aquí si te pones a morir y a matar y a morir y así todo el rato igual se farmean bastantes almas, yo lo que quería mirar es esto la verdad, esto 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 sí que es un cofre espadón de juramentado pero no tenía yo uno ya a ver equipamiento de tal hostias esto pega más, ¿no? ah, pero no puedo porque nos falta fuerza anda, toma por culo un punto de fuerza, ¿no? nada más esta no será la Uchigatana, ¿no? la que tenemos puesta ¿cómo se llama? Uchigatana empezamos con la Uchigatana let's go entonces no puede ser muy mala a no ser que en este juego sea la peor del juego y si no, pues toma por bobo ah, eh, eh, eh tú que miras, perro es que yo sé que me voy a cambiar de arma alguna más pesada y van a pedir mucho más nivel de tanto de fuerza como de estamina a la hora de usarla que me van a reventar entonces no me interesa vale, estos enemigos no son tan complicados no sé por qué tanto se giló antes lo que pasa es que si se te juntan 20 pues normal que te partan la cabeza es que es así eh tremendo camino que no he visto antes pero está cortado a plim plim plom let's go toma, toma toma, toma eh, eh, tú ¿dónde vas tú con la trompeta? perro hostias que viene el grande vale, igual este sí que le podemos a reventar iba a decir pero no tiene pinta adquirir materiales sí vale, ese yo creo que sí que es un jefecillo que podemos solventar pero hay que hacerlo bien o sea, no no es plan de volver aquí y liar la parda como la estamos liando vale esto toca hacer la la de me piro es lo que hay y me piro rápido encima o sea, nada de de quedarse aquí a mirar a ver tú toma que claro me pegáis y sois todos iguales pues a algunos de vosotros os toca pillar es lo que hay a ver tú caraculo el caballo tiene vida imagino que sí ¿no? antes hemos visto que nos han tirado del caballo vale así en caballito es más fácil todo la verdad sí bastante runa dorada esas son las runas son como piedras de de mejorar pero no creo que las haya así porque sí ¿no? o sea yo puedo recargar esta zona del mapa y me vuelve a aparecer no creo de todas formas habrá que mejorar la ochigatana setas vale esto vamos a ver si es verdad que no recarga los viales a ver tú a ver a ver a ver a ver si nos ha recargado todos me sirve intentamos hacer la del sigilo otra vez sí que hace vos presiento intuyo que nos va a dar algo aparte de una paliza a ver es que claro ahora me quedo con dos pues no sé yo hasta qué punto me interesa hay que hacer esta zona perfecta sin que nos pillen vale todos los del ala oeste serían por aquí deberían estar muertos faltarían pues los que haya por aquí detrás escondidos que no eran pocos ya lo vimos en el episodio anterior eh tú perro es que mete bastantes golpes vale que no sean los más fuertes del mundo ostras vale 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 tranquiliz tranquiliz ahí está perfecto vale aquí igual hay otro objeto que no me has pillado recoger 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 vale esto es de mago o no o no no lo sé es que claro ahí hay mucha gente como los separas adquirir materiales me pongo negro con el farmeo de las cosas todavía no hemos hecho ni por craftear pero es que claro me tienta venir a este man y hacer hola buen día ya no le quitamos mucho eh y él si nos quita él nos quita hasta las ganas de vivir a ver van para acá crack bueno ya tiene menos vida como yo uff no no puede ser bueno si puede ser soy un mazo malo has muerto si hemos muerto como Krillin si es que esto va al juego pues nada a volverlo a intentar ahí teníamos suficiente como para un nivel no todavía no pues nada matar toda esta gentuza otra vez que no son pocos puedo recuperar mis almas sin más o no es que claro me han matado allí a tomar por saco yo creo que la armadura de estos men las puedo vender y teníamos piezas a ver tú Kruk vengo por aquí y te hago zash vale ahí están mis almas pues casi que prefería el halo verde que habían los souls que este amarillo porque así de lejos no lo ves te piensas que puede ser un objeto vale por esta parte nada vale ahí está el caballero de antes es que sé que le puedo matar pero necesito que todos los demás no den por culo digo en el sentido de que nos quiten viales o nos hagan curarnos bueno bueno yo creo que ya tenemos para un triste nivel si y tenemos un montón de flores yo creo que voy a vender flores y cosas si se puede para que esas flores sean justo para hacer flechas de fuego y no sé qué y no sé cuántos sería un poco una bajona vale el man que había por aquí le puedo matar si está solito a ver checate esta para el kill vale vamos a intentar limpiar el otro ala este sí que nos veo sí o sí porque está ahí enfrente pero bueno never mind vale por aquí no sé si había a la derecha o a la izquierda muertísimo este episodio se está pareciendo mucho al anterior a ver si que claro es lo que hay toca que farmear buscar cosas y cuando me mate a ese boss necesito ir para abajo para buscar más puntos de teleporte joder con el farmeo me pone enfermo ostras joder con la estamina loco madre mía me reventan vale ya estaría el otro no me ha visto que es lo importante pero claro ahora ya solo tengo dos viales debería volverme para donde estaba el cangrejo ese el escarabajo y recuperar viales no sé si ya estarán todos muertos o no así a priori no veo más vale hay dos típico ¿no? tengo que esperar a que aquel man de allí venga que no va a venir se va a quedar allí bueno vamos a ir rompiendo cosas hostias que como me vea este lo hemos liado otra cueva o es la misma del otro episodio es la misma maldita sea pues seguramente haya otra pero es que quiero priorizar matar a aquel primero que es justo el de la trompeta también es casualidad que me he escondido no me ves es mentira todo ajá y ahora no estoy soy uno con la naturaleza vale se viene el boss y solo tengo un vial creo ¿no? vale le metemos ahí un par de fuertes no te puedo creer vale tenemos un vial se ha quedado 51 de vida me cago en sus muelas pues nada que puto feo lo que os digo cuando llegamos ahí los viales escasean me cago en todo pero bueno vamos a recuperar las almas o intentarlo y luego de eso salir por pata de esta zona no hay más vale no nos han visto vale ahora el chiste es ¿dónde están mis almas? ¿por dónde he muerto? allá a tomar por culo pudiera ser tengo que hacer todo esto otra vez vale no yo me niego imagino que habrá que venir por la noche que estarán durmiendo todos vale vale si eres muy fuerte pero yo me voy a explorar o sea yo paso oh aquí había todo el rato esto hostias todo lo que viene por ahí vale ahí tenemos otro teleporte que habrá que activar y mientras tanto pues yo que sé a matar bichos de estos ¿qué? ¿qué nos habla? nos habla algo por aquí yo lo que quiero es activar hogueras de esas es que no te puedo ver crack que eres un seto eres un árbol claro es que luego esas otras las ramas no se pueden romper no veo una mierda si hay alguien por aquí pues no le puedo ver aunque no tiene que estar lejos ¿no? es que si siguiese hablando podría seguir el tema de la voz pues nada ah creo que es allí ¿no? vale ¿dónde estaba la hoguera? hostias hay un tío ahí en caballo ¿es eso de ahí? sí ahí lo llevas vale pues otra hoguera que la teníamos aquí al lado todo el rato y ahora vamos para abajo no 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 quieto quieto parado hay que subir de nivel no podemos llevar las almas estas por ahí vale avante era la defensa así que vamos a subir esto y ya está porque no da para más un poquito de estrés hasta ah no teníamos que subir fuerza mierda bueno da igual la fuerza era para poder utilizar otro arma pero con esta estamos bien también necesitamos almas para poder comerciar subir las armas y todo eso así que poco lío vale vamos a seguir buscando hogueritas de chio estos man van por saco en busca de hogueras siempre en busca de hogueras y esto para una daga y otra ceniza de guerra hostia que estamos casi muertos y sin el casi tú tú vas en caballo y yo no cruz imagino que primero habrá que matar al caballo o que me que me mate a mí que también puede ser maldita sea en fin a ver necesito cosas aquí pues nada último punto de tal no me esperaba este boss bueno mini boss seguramente el del principio también era mini boss los cojones ese era boss con todas las letras a ver cuánto llevamos de grabación los episodios van a ser así de densos porque es lo que hay nos parten la cabeza a ver bueno me consuela que ayer hubo gente que estuvo 6 horas jugando y no se pasó ni ni el tutorial por así decir para que no es raro que los episodios se estanquen vale vamos a pillar esto otra vez donde estaban las almas que hemos perdido lo pondrá en el mapa no verdad o sea mapa cero info o sea acuérdate tú donde has pillado era por el puente no a ver con esto se corría más vale matamos a estos 3 de aquí que son mis mil mil almas iba a decir mis almas que lo son también pero me reventan efectivamente pero bueno pero bueno por favor estate quieto los allianos estos ¿no? me reventan por todos lados loco bueno 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 pero aún así fijaros que nos han dado 176 almas más las 1100 que he perdido que donde están ya me estoy chinando al puente no he ido vale están aquí bueno menos mal vale ahora como se hacía lo de volver a la hoguera así creo acá ya que de fuerza necesitábamos 16 no solo un puntito más me cago en la fruta bueno al menos ya para la siguiente lo sabemos ahora sí podemos usar el caballito no sé si ponerme el vial azul en uno colorado y tener uno más o dejarlo así es que dejarlo así también he visto que es útil porque las magias se usan en este juego te guste o no ahora bien no sé qué nivel hay que tener para tener un personaje totalmente equilibrado y que todo lo que uses reviente igual como en los otros shows tienes que pasar el juego 80 veces nos han dado un sombrerito de estos vale a este man yo creo que vamos a hacer la de la ignoración y ya volveremos es que no luchas no sé qué bueno es lo que hay bueno no me voy a entretener porque nos va a reventar es un hecho no es una sujeción sugestión mejor dicho y estos qué bueno inmortales si yo solo quiero las almas ostras estos son los que aparecen oh pillamiento no jodas qué pasa se ha chapado el juego error bueno pues pausamos y continuamos ah nos estaba ya pegando este man al cargar la partida no es broma este ya estaba ahí pegándonos vale no nos ha dejado tan lejos la verdad ahora bien no sé yo si se ha perdido algo a ver cómo se hace lo de las bolsas ah vale vale que es aquí cambiar tal listo habrá más monturas imagino que sí yo espero que haya un puto dragón la verdad para poder ir volando aquí se ha congelado el juego no sé por qué si yo quiero pasar de esos bichos y quiero buscar puntos de interés una vez que ya tienes eso ya tienes unas referencias luego ya puedes volver hostias qué es esto tú que es una puta flor asesina te parto te parto hostias que encima te hecha veneno como entro ahí yo quiero entrar y matar a la fucking flower vale tenemos una muerta había allí un objeto bueno yo voy a entrar voy a darle así quita hostias hostias tú what the fuck y hay un objeto ahí arriba qué leches bueno pues hasta el momento solo hemos visto cosas a las que no nos podemos enfrentar y esto qué te salto y te pego como chupa vida el maldito veneno por eso me gustaría encontrar nuevos puntos de de gracia bueno lo voy a llamar hoguera yo creo al final así nos entendemos todos es que me está reventando voy a apurar los viales al máximo que pueda pero es que tampoco veo por aquí para guardar la verdad eh que me muero y a otro de estos no me jodas un mago disparándonos vale he visto un cofre ahí así que no me pongáis en los comentarios pero si te ha dejado un cofre en el minuto 90 holy fuck es lo que hay uff y os preguntaréis cómo sobrevives a eso no lo sé pero era o paso por ahí o paso por ahí esas eran las opciones vale aquí esto me suena como un miniboss pero debería haber algo para guardar cerca maldita sea y ya no tengo viales loco vale o sea hemos recorrido todo esto y no hemos visto ni un triste punto para guardar ok es que las hogueras en los souls eran más obvias la veas desde a tomar por culo aquí te las puedes saltar es un hecho ala muertísimo cuánto he perdido no lo sé pero un montón de de almas a ver pues habrá que recuperarlas así va el juego vale esta escena me recuerda mucho a bueno a esta pantalla de carga lo diré arcane vale como era esto así vale vale en el mapa arriba bueno mapa en la brújula arriba te pone donde has perdido las almas lo cual es bien pero en el mapa no a ver mapa hemos ido hasta aquí vale en el mapa si aparecen vale vale entonces no me quejo pero es que claro están muy a tomar por el culo no sé si debería buscar un un camino alternativo para ver si veo eh piedra de forja vale para ver si veo ah algún punto de teleporte voy a intentar ir por aquí a lo mejor arriba había algo es que claro si me desvío ya me voy a perder maldita sea bueno tiene doble salto ¿no? la cabra vale algún sitio para guardar por aquí o sea allí había dos puntos uno al lado del otro pegadísimos y aquí no hay ninguno no me lo puedo creer vale aquí es donde la planta esa me las echaba toda la peste vale por aquí no cabe si si cabe vale aquí tiene que haber por narices algún sitio para guardar escucho un un bicho de esos este que es el que hemos pillado antes pero yo lo que quiero en verdad es un punto de guardar maldita sea no puede ser que por aquí no haya nada no me voy a entretener porque lo que priorizo aquí son las almas pero vamos igual por aquí debería haber un punto de guardado igual por ahí abajo pero es que ahí abajo había un puto dragón anda mira los del darsus 3 los cangrejos hola buen día vale aquí hay uno vale bien vamos progresando gente no ahora como era quitarse el caballo maldita sea vale tenemos nuevo punto de teleporte eso es bien a ver si me acostumbro a esto es que es raro mantener mantener que me digas que es mantener la cruceta y luego darle al otro pues bueno pero es que es al revés vale donde hemos perdido las almas aquí arriba eso lo hemos cruzado saltando no se como pero las almas estaban aquí aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo solo había 300 solo había 300 todo el rato bueno tenemos un punto para venir a esa dungeon que es un boss ya lo digo yo y bastante jodido pero ahora nos interesa caer por aquí y buscar y buscar más todo lo que viene por detrás pues eso el juego todavía si lo queréis pillar esperaros a que salgan parches y vemos aquí si va mejor o no que cojones porque ya habéis visto da tirones y algún craseo me ha dado ya así que tienen cosas que corregir todavía vale donde están mis almas maldito bueno tropillamiento o craseo a ver a cuanto está la gráfica para que pase esto tampoco está tan tan caliente vale seguimos con Elden Crash ya van dos en este episodio en fin por eso decía que la gráfica no está sufriendo tanto como para en peores ha visto con el Gozo War vale esto era así y nada buscar las almas que esta vez ya son 400 las que podríamos perder vale aquí los man ya tienen ballestas digo yo al haber caído al vacío que por cierto eso no tenía no tenía pinta de ser mapa como que nos hemos salido allí a tomar por saco pues no sé dónde quedarán las almas imagino que aquí en el borde no ya pero ahora que es borde y que no es borde yo ya no me arriesgo a bajar ahí igual por aquí un garrote un garrote loco nos reventan el tarje no sé yo así en caballo no es muy allá si acordáis del minijuego este del final 7 o ahí he terminado por el por el crash ya cada tirón cuenta si acordáis en el minijuego del del final 7 que ibais con la moto y podíais atacar por un lado y por el otro pues aquí creo que es igual vale se ven a los crash habéis visto que esos tirones no son ni medio normales es que también estoy subiendo vídeos a lo mejor es por eso no creo no tiene nada que ver se va por internet que leches no va por gráfica el gozo war sin embargo el de pc según salió iba perfecto todo eso de ahí es mapa o o se acaba el mundo abierto ahí que hay aquí ahora a pastar creo y había un objeto aquí no esto es tan grande que no sé ni dónde ir gente ah creo que al principio había como una especie de playa por la parte de la izquierda como esta pero en otro lado que el caballo este se te mata también si te tiras por un barranco aunque hagas la de sabes el doble salto para intentar amortiguar combate avanzado de dark holes bueno aquí estamos farmeando a lo tonto que claro no puedo ah bueno si voy a decir no puedo saquear el cadáver estando nos han dado las típicas piedras y al dar sus tres para que no te pierdas en el camino pudiera ser vale otro objeto aquí joder con los bichos que pesados ah perro casos que de vida andamos cortos yo ya me estoy temiendo más un craseo que otra cosa a ver esto que es que sí que nos pegas y ya ni me bajo del caballo porque para qué vale esta es la playa que decía yo no es parecida pero no vale aquí tenemos otro pues el de antes a ver cómo era esto así tenemos mil almas serán suficientes para subir de nivel no lo creo vale desde aquí se podía cenizas de guerra en el menú cenizas de guerra podrás usar las cenizas de guerra para conferir habilidades ya no me son una habilidad tal es que no yo lo que quiero es mejorar el arma yo creo que para eso sí que nos obligan a ir a la mesa aquí ya a ver tu pollo bueno ya no puedo saquear el cadáver maldita sea a ver voy a mirar es que claro primero debería buscar una hoguera que la tenía aquí detrás sí pero bueno igual se estará procesando el vídeo todavía ostras bueno era más apariencia que otra cosa este bicho maldita sea eso es lo que quiero yo que haya bichos que den mucho miedo pero que les des dos hostias y te los cargues esto que es oh una tortuga tortuga mortífera esto seguramente te agarre de los pelos y te lleve a un acantilado y te tire seguro además vale me estoy metiendo en un pantano del cual estoy casi seguro de que va a aparecer el puto dragón y no quiero no quiero por ahora porque tengo mil almas es lo que os digo este juego va así si tenéis muchas almas no os metáis a un boss porque os jugáis lo que lo que suele pasar ¿no? al perder las almas y el boss como siempre va a estar ahí y las almas también pues aunque las recuperes uh los FPS loco aunque las recuperes vas a volver a morir ¿por qué? porque hay un boss a no ser que salga por patas adquirir cosas más cosas o con el farmeo ojalá se pueda vender la verdad a ver ah vale aquí hemos encontrado dos es que fijaros aquí hay un montón pero luego hemos ido por todo este camino y solo hemos encontrado uno aquí debería haber más que leches esto tiene pinta de ser otra dungeon a ver vamos a ir aquí a empezar ya volveremos a otros sitios que es enorme vale esto es el principio vale esta no no es el principio está el man ese del caballo que va hacia el puente a ver y nosotros vamos a intentar ir para allá a ver ah pero aquí donde se acababa todo sí aquí no se podía avanzar ¿no? sí madre mía que claro esto es como los brezos de wild te ponen ahí un cachito para que te creas pero luego es enorme es que creo que es ahí arriba ¿no? a ver sí debería ser aquí ah pero aquí es donde era el boss ese ¿no? ah no calla ya sé lo que pasa a ver tú debería gastar las almas antes de aventurarme oh pero falla más con la jopeta feria a ver estas cosas que leches son ¿qué pasará si me cargo todos los gusanos estos? es guay me dan un objeto no se defienden ni hacen nada fragmento de ruina me sirve bueno son son almas gratis ¿no? o no dan almas sí sí dan que como es un enemigo tan lamentable a lo mejor si le he dejado reaccionar me hace algo pero es que no quiero fíjate tú del Miyazaki ese ole bueno ¿será que si mato a todos me deja entrar capaz sí ¿no? a ver tú pero ya os digo no voy a entrar por el tema de las almas yo sé que hay un boss ahí además hace falta haberse pasado todos los bad souls para saber que hay algo malo dentro de ese agujero vale 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 uff a ver como me bajo yo de esto ahí nos van a reventar en 3-2-1 además o no hostias hostias que gael tú nos hace sangrado nos hace todo lo que no nos gusta hay que recordar que en este juego hay ataques que se esquivan saltando es más jodido que los souls has muerto ya lo sé aquí nos falta nos falta mucha chicha no voy a volver aquí voy a intentar recuperar las almas y a tomar por saco a ver bueno voy a hacer aquí una pequeña pausa porque voy a mirar como va el vídeo vale subiéndose bueno se está procesando en hd así que cuando esté en hd lo publicaré el episodio 1 en este episodio no estamos haciendo la gran cosa pero es que es más de explorar este juego que de otra cosa como Zelda Breath of the Wild que te lías te lías a explorar te viene un jefe ah bueno hablando de jefe teníamos que recuperar las almas que son casi 2000 loco o eran más de 2000 también respawnean los objetos a plim plim plam a plim plim plam vale nos dejan aquí las almas y esto es un claro indicatorio de vete vale vamos a intentar ir por el otro lado a ver si podemos acceder a la parte sur del mapa sin que nos abran la cabeza que esa es otra vale será por aquí ay dios mío zona nueva gente ah que hay una barricada aquí hola buen día como están yo muy bien espero que ustedes también en verdad solo quería pasar oh lleva espada pétrea me sirve eh una señora hola buenos días hola ah que está ciega irina y que quieres que haga me cuentan la movida la movida de tu viejo ah esto va a ser el castillo donde está el boss de la de la demo carta de irina me sirve vale vale pues cuando vaya al castillo que ya sé lo que me espera es que me da un miedo horrible llevamos dos episodios y yo sé que la gente pues habrá ido directo y lo habrá intentado yo sé que hay posibilidades hay pocas al menos por ahora por eso mejor explorar que claro igual se refiere a otro castillo cuántos castillos habrá aquí de hecho aquí hay un campamento a ver a ver a ver a ver a ver me calmas perro nunca mejor dicho se nos está yendo de madre el tema de las almas aquí habrá algo el cero del alba imagino que es un arma que claro antes me han dado una llave espada de piedra me imagino que no será una espada sino una llave quita a ver si se ha desbloqueado el mapa hay que encontrar el mapa de esta zona imagino pues ok hostia que no he visto el gigante tú que no he visto el gigante seguro que hay un objeto que flipas madre mía me estoy metiendo en la boca el lobo es que no no me quiero acercar ahí sé que ese objeto puede ser la clave y estos que se parecen a los del Resident Evil Village te me calmas te me calmas hay que pirarse de aquí nos están dando todas las señales pero no estoy haciendo ni puto caso cosas que brillan eso me atrae más cosas que brillan brilla más brillo vale esto no recargaba los viales o no a ver tú no corras tanto perro ceniza de guerra disparo poderoso eso es para el arco ¿no? otra cosa igual que también me da no sé qué mejorar las armas porque no vaya a ser que luego encontremos una mejor y no tengamos los materiales para mejorarla que pasa mucho pero bueno plim plim plom plim plom plim plim plom al perro boom me gustaría encontrar una maldita hoguera o gracia para poderme teletransportar sería la clave porque como muera aquí luego vuelve tetuga por las almas allá hay una hoguera pero como comprenderéis no es la que estamos buscando ah bueno pero esa sí madre mía como mola espero que estoy gozando el juego porque se ve increíble bueno se ve increíble se ve como los otros como el dar sus tres pero es inmenso mundo abierto otro rollo todavía no hemos no hemos cambiado ni de equipamiento pero bueno a ver cuánto llevamos de grabación sin contar los crashes y todo eso una horita pues vamos a dejar por aquí el episodio dando vueltas así que espero que os haya molado me voy a grabar otro pues estoy en fire y nos veremos en el siguiente ya sabéis dejar ahí leaks a saco para que suba el siguiente pronto no no Gracias.